Se encuentra en todas partes Y cansados los dioses De que la humanidad no había aprovechado aquel regalo tan maravilloso Que fue la felicidad otorgada Al primer hombre y a la primera mujer de la tierra Del universo y la eternidad Cansados todos los dioses decidieron reunirse Y quitar este regalo precioso A la humanidad que torpemente desaprovechaba Aquel camino de felicidad Entonces el emisario de los dioses Retomó en un cofre dorado La felicidad La encerró allí Y se dispuso a ocultarla en el sitio más recóndito Para que el ser humano nunca más la encontrase Hasta que aprendiese a valorarla y a vivirla Y se fue Pensó en ocultarla en un sitio recóndito En el fondo del mar Fue al fondo del mar Y con el cofre dorado Debajo de una piedra muy grande En la cueva profunda del fondo del fondo del fondo del fondo del fondo de los fondos de los mares Decidió esconderla Cuando salió a la superficie aquel semidios Se dijo Estará muy segura la felicidad No estará segura Porque aquel progreso incesante del hombre y la curiosidad De pronto Logra llegar al fondo del mar Y la descubre Así que se sumergió rápidamente La sacó de nuevo Y dijo La esconderé Detrás de una nube Ah, detrás de una nube No la encontrará jamás Porque el hombre no vuela Pero mentira Cuando la escondió Se arrepintió Porque dijo Y si el hombre en su afán de progreso Por el progreso simplemente Se encuentra de repente Con el tesoro de la felicidad No habré cumplido mi cometido Y entonces La retomó Y dijo La esconderé En medio del fuego Y entonces Se metió en el volcán Más profundo del mundo Y en medio de la lava ardiente Depositó El tesoro Que desearían los dioses Nunca fuese descubierto nuevamente Ah, y salió de nuevo el semidios Y se dijo Esta vez es el sitio perfecto No Es capaz el ser humano De tener tanto progreso Por el progreso simplemente Que logrará encontrar la felicidad Y no cumpliré mi cometido Así que se sentó En una calle A pensar Con el cofre lleno de felicidad Donde esconder En un sitio Donde el ser humano No lo encontrase fácilmente Y pensando Pensando ¿Qué te piensa? El pensamiento Le dio una idea Tremendamente tenebrosa Y humanamente real La esconderé En el sitio En el sitio Donde mucha gente De hoy en día Olvidó buscar Olvidó mirar Aunque lo lleve todo el día Lo esconderé En el propio corazón Del ser humano Y allí Desde aquel día Aquel semidios Nos ha escondido La felicidad Y a veces La buscamos Por los volcanes Las nubes Los fondos De los mares En el televisor De 42 pulgadas En el viaje A la vuelta al mundo Sin saber Que todos los días La felicidad Está escondida En el corazón De cada uno Por eso creamos En quien todavía Tiene corazón